Hola plebes, yo soy Cecilia Meina y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a grabar un video tema otoño, pues si ya ven ya decoré para Halloween Porque el mes de octubre es uno de mis favoritos meses del año la verdad Si no es mi favorito, yo amo Halloween No sé, estoy traumada, tengo un trauma Pero sí, ahorita ya decoré poquito para estar sintiéndose un poco más calma Y pues sí, vamos a empezar con el video de hoy Que pues son las predicciones de las tendencias de otoño de este año 2022 La verdad nunca he hecho un video así, entonces estoy bastante emocionada por hacerlo Porque quiero ver si le atino o no le atino Ok, chau Ok, la primera predicción que tengo, tengo varias Pero la primera va a ser que vamos a continuar con los colores fosforescentes En otoño Aunque nosotros decimos como que, ay pues otoño ya es mes de traer negro, café, traer neutrales Pues esas son las vibras de otoño que damos, ¿no? Pero yo siento que este año vamos a dar vibras También esas vibras, pues obviamente no vamos a poner esos colores Pero vamos a ponernos colores fosfos como el naranja, como el verde, morado Todos estos siento que van a ser colores de tendencia en esta temporada Aunque ya se está acabando el verano, siento que van a seguir esos colores Porque ahorita se están usando muchísimo No me veo sin esos colores, la verdad, personalmente Y pues siento que también las personas van a empezar a usar más esos colores El naranja ahorita está... Entonces yo digo que... Yo digo, yo digo, pero puedo estar equivocada Que esos colores van a estar en tendencia Segunda predicción es que los looks monocromáticos van a estar más en tendencia Y más con esos colores que les dije Que son los colores, pues, verde, naranja Siento que los looks monocromáticos se van a ver mucho más Que a lo mejor se ven en el verano Porque, bueno, al menos a mí me gusta ser monocromática Me gusta combinar mismos colores La misma paleta de colores en outfits Entonces siento que va a funcionar eso, la verdad Ay, ok Yo lo presiento También otra cosa que siento que no he visto mucho Pero yo siento que va a ser tendencia este año Ay, yo... Perra, no puedo No me tomo en serio yo No me pude tomar en serio Me siento como que... Ay, cállate Bueno La próxima cosa que yo siento que va a ser tendencia Y que no la he visto muchísimo Van a ser los corsets Los corsets, pero no corsets como... Ah, como un... No los básicos que todos estamos usando ahorita Como un corset de verdad Pues así como tipo café, así Como siento que con un vestido eso se va a ver perro Como... Ahorita a lo mejor no ven la visión Pero... Porque siento que a lo mejor sí puede ser Tendencia... Déjenme les enseño un ejemplo Como así Como esto Como esto siento que va a ser el momento Otra cosa que yo presiento que va a estar en tendencia Pues obviamente son las botas altas ¿No? Como todos en el fall time En el otoño Usamos las botas altas Pero siento que van a ser las botas altas de piel No las botas altas de las que usamos en el 2000... 19, 2020 No, 2019 creo que se usaron mucho Las botas altas de esas que hasta la rodilla Pero estaban pegaditas Que todavía se pueden usar Pero siento que no van a ser tanto tendencia Como las botas de piel Como tipo cocodrilo Tipo serpientes Y algo así Como siento que esas botas se van a usar muchísimo ¿Por qué? Porque yo quiero unas ¡Ay! Por eso Las botas altas y las botas vaqueras Siento que van a ser El momento de este otoño Más las botas altas de piel No tienen que ser negras Siento que también pueden ser como Colores verdes Colores naranjas Como se pueden usar Pero con que sean botas altas Yo presiento que se van a usar mucho Porque es algo súper cool Algo que no he visto mucha gente usar Es como botas altas de piel De colores fósforo Y la última cosa que yo siento Que va a ser tendencia este otoño Es las plumas Ya lo empezamos a ver un poquito Esta temporada Que muchas personas empezaron a hacer plumas Pero siento que ahorita en otoño Y también va a cruzar a invierno Que pues están muy bonitos Esos detalles de plumas Me encantan las cosas de plumas Más cuando son como No tan puff Porque ya ¿Cómo dice? Mucho ¿Cómo se dice? Ese dicho de que De poco aburre Mucho enfado O algo así Como que siento que ya Tiene un límite lo de las plumas Y a lo mejor expira Pero Se me hace muy bonito ahorita Como se me hace un look Padre A mí me gustan Siento que se va a ver cool Y sí, siento que las plumas Van a seguir Van a seguir Están aquí para Por el resto del año Veremos el próximo año Pero bueno Para finalizar Este video Solo les quiero agradecer Por verlo Y pues Este mes De octubre Les voy a grabar Muchos videos Porque tengo muchas ideas Solo pues necesito Ejecutarlas Y hacerlas Este fue el primer video Entonces estuvo más Tranquilón La verdad Pero sí les quiero hacer Un video con ideas Para Para disfraces Y también Como No Que ustedes me digan Las historias de terror O cosas así Y pues lo voy a poner En insta Como que Mándenme DM O mandenme historias De Ocasiones Paranormales Que les han pasado Y también Nos pueden comentar Aquí en el video Si gustan Para Poder Hacer este video No se les olvide Seguirme en insta Y también Seguirme en tiktok Los dos Se llaman Soy Cecilia Medina Ahí me pueden seguir Para más Contenido Se puede decir Pero sí Nos vemos en el próximo video Y que todos tengan Muy bonito mes de octubre